Y de Guanajuato, para todo México, los de Candiato Su caminar es tan seguro, sus ojos claros como ningunos Y una sonrisa flor de piel, oh Spanish Girl El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer, oh Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh Spanish Girl Ella es mi noche y mi alma, ella es toda mi fe para mi alma Mi vida y un su amante fiel, oh Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Mambo, rico, con los tecateando Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh Spanish Girl Ella es mi noche y mi alma Ella es toda mi fe para mi alma Mi vida y un su amante fiel, oh Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Mambo Nico Tecateando ¡Suscríbete al canal!